Por primera vez, la izquierda va a tener cinco diputados nacionales en la Cámara Baja. El quinto es el que se ha sumado, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo. Ahora lo voy a saludar, que quiero escuchar antes de, y para que lo escuche también el chipi, lo que dijo Milley acerca del voto de la izquierda, pidiéndola también, como hizo Massa el domingo por la noche. Lo vamos a escuchar. Yo te voy a hacer un punto. Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Los llamamos igual. No nos importa. O sea, ¿qué me importa si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución? ¿Qué me importa? Digo, ¿qué piensa? Digo, ¿qué piensa respecto a la teoría del balón? Me importa tres rábanos. ¿Me comprendés? Digo, hay un problema. Yo lo quiero arreglar. Lo quiero arreglar sin generarle daño a nadie, de modo tal que tengamos una mejora paretiana, para que sea más eficiente. ¡Bienvenido! Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, primero felicitaciones. Y luego, ¿qué te parece esa invitación? Bueno, primero hay que ver a quién se dirige, porque de ahí, tierra era la reta, ¿no? También. Lo acusaba de bolchevique. Así que, ahora en quién está pensando, no sé, pero bueno, no tiene mucha entidad ni seriedad. Es simplemente un posicionamiento para tratar de capturar algún voto en el balotaje. Creo que también le ha pasado en el discurso que dirigió hacia los votantes de Patricia Bullrich, a quien le acusó de poner bombas en jardines de infantes, cuando militó en Montenegro, y bueno, y ahora dice, no, bueno, hoy vemos, está una raza, y a nosotros después de decirnos surdos de mierda toda la campaña, ahora, bueno, creo que no tiene otra entidad que eso, ¿no? Que hay que verlo como un discurso de cara a tratar de descargar algún voto en el balotaje. ¿No crees que ningún voto del 2,7 que sacó Miriam pueda ir a la libertad de Anza? Bueno, yo veo muy complicado. Me pueden subir un poquitito al retorno porque los escucho muy bajito, si pueden ser, por favor. Lo veo muy difícil porque nosotros hemos enfrentado en un primer momento todas las políticas de Javier Milley, y Miriam ha jugado un rol central en enmascarar esas políticas, ¿no? No solo en el debate, planteándole que era un gatito mimoso del poder económico y no un león, como él decía, sino enfrentando su negacionismo en lo que hace al genocidio de la dictadura o en lo que hace a la intervención de la acción humana en el cambio climático o su defensa cerrada del patriarcado. Así que, si hay alguna fuerza que ha cuestionado y enfrentado desde un primer momento, sin banalizarlo, sin tomarlo ligeramente, ha sido la izquierda, ¿no? En eso que hemos tenido una confrontación muy permanente y nunca le hicimos concesiones a los planteos de la extrema derecha que encarna Javier Milley, ¿no? Bueno, pero con un casi 3% de los votos, ¿a algún lugar van a tener que ir o no? ¿A dónde los ves vos? No, a eso, bueno, lo verán los votantes. Nosotros estamos en un proceso de discusión en los distintos partidos del Frente de Izquierda, donde cada fuerza está deliberando con su tritancia para ver cómo expresar precisamente la posición ante el balotaje y después trataremos de consensuar en el conjunto del Frente. En nuestro caso, el PTS, al que yo pertenezco, igual que Miriam Brema y Nicolás del Caño, lo hacemos obviamente desde una posición de enfrentamiento claro con la extrema derecha, a la vez que sin darle apoyo político a un Sergio Massa que consideramos que ha venido llevando adelante políticas de la mano del SMI que han sido muy negativas para el pueblo trabajador y donde su llamado a gobierno de unidad nacional con sectores juntos por el cambio y hasta de liberales de la libertad avanza no va de ninguna manera en el sentido de lo que nosotros proponemos. Así que dentro de esos criterios estaremos expresando una posición clara o una posición en los próximos días. Es decir, que ustedes no van a plantear a quién votar pero sí van a plantear a quién no votar. Mirá, en los términos precisos de la posición lo estamos discutiendo en estos días. Lo que te digo es en esos criterios. Claramente nosotros a mi ley no lo votamos, claramente con Massa no le damos apoyo político porque bueno, es esto que yo te decía, de cara a lo que viene en la Argentina que va más allá incluso del Barotage porque se está reconfigurando el sistema político. Incluso no es que los diputados que va a haber y los senadores se van a quedar por donde fueron electos. Juntos por el cambio está virtualmente estallado y si mi ley pierde el Barotage que es una hipótesis bastante improbable de cara a cómo salió el resultado de las generales sus diputados también van a estar en venta por decirlo de alguna forma. Que ahí no hay un partido sino que hay una suerte de franquicia que veremos dónde se pone cada una y cada una. Y el propio peronismo también va a tener un relineamiento porque hay relaciones de poder interna que bueno, han cambiado, se han modificado y vamos a ver también si permanece en común o tiene otro tipo de relineamiento. Acá Argentina tiene una situación muy difícil y de cara a lo que se viene mientras tengamos la tutela del FMI nada bueno puede esperar el pueblo trabajador para que hay que prepararse para enfrentar las políticas de recorte y ajuste que el FMI ordena y que cualquiera de los que gane obviamente con sus diferencias entre sí pero en común de que quieren seguir de la mano del FMI bueno, el pueblo trabajador va a tener que enfrentarla. Está bien, pero digo, habiendo dos juguemos no por a quien prefiere uno pero para usted cuál es el mal menor ¿Quién? Para usted cuál es el mal menor que gobierne cuatro años en la Argentina que viene? No, a ver Nosotros no nos situamos así no lo vemos, no lo planteamos de esa forma sino que, como te decía nos parece que hay que tener conciencia de que esto no es que va a resolver un gobierno y menos de los que vienen que van a ser gobiernos que no tienen un carácter de representación de los intereses del pueblo trabajador sino que hay que tener conciencia que si no nos movilizamos nos van a seguir recortando El FMI opina que acá las jubilaciones son muy altas y que las cobran mucha gente que los salarios del sector público son muy altos que el gasto social es muy alto y ya sabemos dónde apuntan a recortar esa gente que son expertos en que si tienen 40% de pobres se transforman rápidamente en 50 Así que nuestro rol va a ser enfrentar esas políticas y plantearnos las necesidades de que la clase trabajadora supere sus divisiones entre los que tienen derecho y los que no tienen derecho fundamentalmente que lee por darle derecho a los que tienen y superar esa idea que algunos tienen de que se va a obtener se va a estar mejor si le sacamos derecho a los que lo tienen O sea, con esas reformas laborales regresivas que algunos vienen propagandizando Así que lo nuestro es en el sentido contrario plantear que no hay salida individual sino que es colectiva y tener una perspectiva de ruptura con el cometimiento al fondo monetario como les venía señalando Chipi, no estamos en vía te voy a preguntar ¿a quién vas a votar vos? No, no, yo soy orgánico vamos a discutir orgánicamente qué hacemos y en función de eso vamos a hacer la definición Cristian, ¿qué análisis haces de la izquierda en estos últimos años? Hace varias elecciones que vienen rondando porcentajes similares el 2 en algún caso un poquito menos el 3 en algún caso también y por ahí aparece en otra fuerza no hablo de Milley que es un fenómeno muy particular pero la izquierda es un partido histórico y de repente aparece un Schiaretti que a nivel nacional es un desconocido y saca casi un 7 ¿qué análisis haces en relación a eso? No, a ver nosotros tenemos un desempeño que es muy superior en las legislativas que en las ejecutivas en las legislativas rondamos el 5, 55% de los votos nacionales como hicimos en la del 2021 y en las ejecutivas estamos entre el 2 y el 3% en esta elección estuvimos más altita del 3 mantuvimos el caudal histórico en una elección que ha sido caracterizada por lo que yo llamaría el voto espanto o el voto contra el tren fantasma que explica la remontada en gran medida de Sergio Massa yo creo que muchos de los que votaron a Sergio Massa simpatizan con nuestras ideas sobre todo simpatizaron mucho con las posiciones que dio Miriam Brennan en el debate incluso lo han manifestado en las redes Miriam te respetamos pero no queremos que gane Milley y entonces votamos a Massa bueno, fue parte de lo que fue el comportamiento del electorado hay que entenderlo con nuestra influencia política de superior al voto que finalmente terminamos registrando aunque por primera vez hoy estamos con una bancada de 5 diputados nacionales nunca la izquierda había tenido una bancada semejante que expresa a su manera un nivel de influencia política creciente en el mapa político nacional y lo que vos decís es que Aletti yo creo que es un fenómeno muy local no estoy descubriendo nada nuevo con esto él es parte del peronismo se apunta una reconfiguración yo creo que puede terminar con Sergio o sea, él estaba coqueteando con Milley y ahora empezó a coquetear con Massa sabemos que se acomoda al agua ya según donde le convenga pero bueno nosotros prestamos otra perspectiva insisto una perspectiva de enfrentamiento a un esquema económico que ha sido desastroso para el país que es el de un país productor de serias primas con una economía cada vez más y centrada en juntar los dólares para pagarle al SMI mientras nosotros nos dejan el daño ambiental este camino insisto para nosotros es nefasto es negativo es que nos ha conducido un 40% de pobres y a un nivel de salarios y jubilaciones que están verdaderamente por el piso que uno dice hasta dónde que van a seguir bajando y sin embargo las patronales siguen insistiendo y lo siguen bajando así que bueno la izquierda en ese sentido tiene un claro posicionamiento siempre a favor de las medidas del pueblo trabajador nunca al servicio de los dueños del país y en este marco es que creo que hemos logrado este aumento de nuestra influencia política que se va a expresar en el mayor grupo que en la Cámara de Diputados que nunca haya tenido la izquierda que se reivindica la clase de trabajadores y socialistas en la Argentina De cualquier manera digo es cierto que va a haber un crecimiento pero ¿cuándo se va a dar el salto cuantitativo? Eso depende mucho de los procesos de movilización y lucha que haya nuestra perspectiva está ligada a que haya un proceso de lucha colectiva y yo quiero explicar por qué por ejemplo en un sector de la juventud precarizada se fue hacia el lado de mi ley en todo el proceso yo creo que tuvo que ver con que hubo una desmovilización muy grande de los años de pandemia y los años posteriores ¿no? que hicieron que no se vea que la perspectiva es una salida colectiva sino una apuesta una salida o mejora individual ilusoria pero que es sobre lo que ha trabajado fuerte mi ley ¿no? y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante porque hay que convencer a esos jóvenes que quizás se ilusionaron con esta salida mágica que el poder mejorar la vida no va a estar en función de pisarle la cabeza al que tenés al lado sino de una pelea colectiva ¿no? y me parece que eso es importante pero bueno hay que tomar en cuenta que hubo un proceso de fuerte movilización sobre el cual se basó y se amplió el crecimiento de la extrema derecha en nuestro país Cristian Castillo muchísimas gracias gracias por hablar con Radio Universidad de Córdoba no, muchas gracias a ustedes un poco de hora y el candidato perdón el diputado nacional electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores por primera vez en la historia la izquierda va a tener cinco diputados nacionales en la Cámara Baja 922